En Acantar y Cantar con los Bips En Acantar y Cantar con los Bips En Acantar y Cantar con los Bips ¡Estamos locos! En Acantar y Cantar con los Bips ¡A ver, arriba las manitas! Un soldadito con sombrerito Tiene un saquito rojo y un pantalón azul Lo veo moverse y puedo yo estar Todita la tarde, no más bien todo lo da Si que hice la tarea El de abajo era el mío Un soldadito que no pelea No me se la pasen riendo Si triste estoy Me alegra ¿Y ahora qué creen? ¿Qué? Que sigue la canción El trenesito Arriba las manitas todas A ver, no los veo ¿Quién está aplaudiendo por allá? Allá casita ¡Eso! Tengo un trenesito Que está toda prisa Que al correr a todos Me provoca risa Pues chucu, chucu Casi siempre se nos queda Y al trenesito Me falta una rueda Chucu, chucu, chucu Tienecito sin parar Máquina con humo Va corriendo en su lugar Rueda de hojalata Que se mueve sin cesar A un país desierto El trenesito llegará A ver los niños Arriba sus manitas Y ahora nos vamos con la canción ¡Pinacho! Hasta el viejo hospital De los muñecos Fue el pobre Pinocho Malherido Tú eres pata Pájaro bandido Lo sorprendió El treno y lo atacó Llegó con su nariz En cada pedazos Una pierna En tres partes Sustillada Una lesión Terno y delicada Y al trenco De guardián los limpio ¡Pinacho! ¡Pinacho! ¡Ay, pobre Pinocho! Arriba las manos todos ¡Eso! Lolo se dedica A la investigación Lola es cantante A profesión Lolo dice a Lola Oye, qué bien te ves Lola le toma De la mano y dice así Obladí, obladá Así viene y va Lala mira como va Y al sueño van De tener un dulce hogar Los niños van Que juegan allá En casa de Lolo Pazan días felices En el dulce hogar Y los niños salen Con papá Con papá Lola se prepara Para ir a cantar Y con aceite De ella su cara Arriba las manos Arriba las manos Así viene y va Lola mira como va La discurada Así viene y va Lola mira como va ¿Les gustaron las canciones? ¡Sí! Fueron con cariño Para todos los niños Que nos están viendo Y los que están aquí Bueno pues ahora sí Vámonos a nuestra Primer sección de esta tarde Pero vamos a recordarles Que los teléfonos están Y los que están viendo